Bueno, llevo un tiempo viendo que cada vez hay más personas que están padeciendo de herpes labial. Incluso me han escrito preguntándome cómo hacer para prevenir o mejorarlos y, sobre todo, lo que más preocupa es por qué está pasando con tanta frecuencia. ¿Qué desequilibrios puede haber ahí o qué está sucediendo para que continuamente aparezcan estos herpes y aftas tan molestas? La respuesta completa a esto no la puedo dar directamente en este canal de YouTube porque lo que voy a contar sobre esto no le gusta a la nueva política de esta plataforma. Así que, respetando esta normativa, tendrás que verla en mi nuevo canal de LibriOdyssey, donde allí no hay ningún impedimento para hablar abiertamente de estas o de cualquier otra cosa. Allí vamos a ver, desde una perspectiva de la Ayurveda, por qué sucede esto. ¿Qué desequilibrio es el que hay cuando se dan estos herpes y aftas bucales? Y también veremos una parte fundamental. ¿Cómo seguir una rutina de Ayurveda para mantener la boca saludable? ¿Cómo cuidar tu higiene bucal de una manera más consciente para cuidarnos mejor y que esto no te ocurra? Y cómo usar aceites esenciales para eliminar el herpes, además de otros remedios ayurvédicos naturales. Ah, y veremos también una parte importante sobre las mascarillas. Os daré un truco. Así que, si quieres ver la versión completa, tienes el link en la cajita de descripción de este vídeo o en el primer comentario que te dejaré anclado para que lo encuentres más fácil. También tienes el artículo completo en mi web de escuelanatur.com, si prefieres leerlo, en la sección del blog. Te dejaré el enlace directo de todo al artículo y demás en la cajita de descripción. Te recuerdo que me estoy mudando de YouTube a la plataforma de LibriOdyssey y si quieres saber por qué, puedes ver este otro vídeo donde te cuento por qué me estoy mudando de YouTube y de otras redes sociales. Nos vemos en LibriOdyssey.